Hola queridísimos amigos, os vamos a presentar un nuevo vídeo. Bueno, este vídeo va de que nosotros no siempre nos salen los vídeos como queremos y vamos a mostraros un vídeo de unas cuantas partes que hemos metido la pata. Espero que os guste. Adiós. Hola queridas amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de los rincantes picagordos y hemos encontrado aquí una culebra de escalera y vamos a proceder a soltarla. Bueno, os vamos a presentar un vídeo que es del comedero que nos lo ha pedido nuestro amigo Manuel, de Jerez. Adiós. Hola queridos amigos, no hemos encontrado este gazapo en la casa y vamos a liberarlo. Tira, 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 tira. A ver si va, se ha encontrado tan a gusto. Hoy ha presentado un nuevo vídeo. Hola nuestro... ¡Mis! No, ¿mi? ¿Y tuyo? No, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.